Hola ¿Qué más? ¿Cómo están? Yo soy bien, espero que ustedes también Yo soy Elibardo y Sasa y estamos de vuelta con un nuevo video Chicos, como no es sorpresa para ustedes El día de hoy me acompaña Málexa León Más conocida al bajo mundo como Mae Hoy Mae va a ser una de las protagonistas de este video Vamos a estar los dos juntos Como leyeron en el título de abajo En una cabaña ¿Qué piensas de eso, Mae? Sin comentarios No, opinión que va a ser muy cool La vamos a pasar súper chévere Vamos a estar los dos juntos Vamos a hacer plan cabaña Qué chocolatico, qué cositas Qué pocata Qué otras cositas Estamos bastante motivados Porque bueno, ayer, precisamente ayer No sé cuándo van a estar viendo este video Pero ayer 18 de abril Fue el cumpleaños de Mae Y le di la sorpresa que ya vieron en mi canal Y espero que les haya gustado mucho Lo hice con muchísimo amor Y pues al parecer a Mae también le gustó, ¿cierto? No se imaginan ¿Cuánto? Estamos muy contentos Casi va adelante en el volante Saluda Casi Hola, saludos Casi nos va a llevar hasta la finca Y el después cuando nos deje ahí Ya se va a devolver Y quedaremos solos en esta aventura Ahorita vamos a hacer algo importante Que es comprar los víveres Que vamos a llevar a la finca Las cositas que vamos a utilizar La comidita Exacto Todo lo necesario Y sin nada más que decir, chicos No nos quiero enredar más Ah, es importantísimo Que se suscriban Y activen las notificaciones Por allá abajito Si quieren ser los primeros A recibir los videos Y quieren ser los primeros A comentar Que es súper importantísimo Qué mal Y activar las notificaciones Ojo, ojo Ya llegamos Vamos a comprar las cositas Que necesitamos Y pues sin nada más que decir Espero que les guste muchísimo Este video Y que lo vean Y que lo vean Eso lo planeamos Hace un minuto Y que lo vean Hasta el final Vamos, Libardo Te reto a hacer Twerk En el pasillo ¿Twerk? Sí, twerk ¿Segura? Sí, segura Qué pena Yo estoy comiendo las sellas Ok, chicos Ya terminamos de comprar Todas las cosas necesarias Para nuestra aventura Y ahora vamos En camino A la finca A la finca A la finca A tomar cocholate Así que Nos vemos allá ¡Hola! ¿De nuevo? Oigan, yo creo que ya casi íbamos llegando Casi Ya casi estamos llegando ¿Cierto, Casi? Sí, ya Muchos casi En una misma oración Dale, dale más adelante Yo te aviso ¿Estás perdidito? No Mira, por esta puedes cruzar ¿Aquí a la derecha? Sí, por esta Ah, pues yo me parqueo acá Y los debo, ¿o qué? Pues sí Yo creo que sí Y nosotros bajamos Igual la cabaña es como Más adelante Bueno, chicos Ya vamos a bajar las cositas Hicimos un mercado Como si nos pusimos a quedar más semana Bajen todo lo que tienen que bajar Que no vayan a decir Como, ay, por favor Tráiganos esto Nada Yo ya me voy para la ciudad Y ustedes se quedan en el monte Aguantando frío Y que le piquen los zancudos Uy, man, caban Súper, súper, súper Mejor dicho ¿Por acá nos roban? No Por acá nos roban Estamos ya casi llegando a la cabaña Que está como alejada del pueblo Es la cabaña de La mamá de Mae Doña Sandra Gracias por portarnos la cabaña Mae y yo Vamos a cuidar la cabaña Y yo le voy a cuidar a Mae Me despio por acá Necesitan pasar Ay, casi Cuídense bastante Ay, chao Cuídate Por favor, sí Hola Una conocida de Mae ¿Cómo está? Saluda a la cámara ¿Cómo se llama usted, señorita? Tan linda Ah, ¿van bajando? Sí, señora Ah, qué bueno ¿Qué es? Ya está de su mamá Lo estamos haciendo a escondidas de la mamá La verdad ¿Qué piensa al respecto? ¿Usted cree que eso está bien? No, no, no Casi, que si es bien malo En vez de ayudarnos a llevar las cosas Se va de una vez Qué hijo de pucha Tengo que hacer cosas en Cucuta, mano Chao, casi Chocale A ellos también No está después de ellos Ajá, aquí empieza la canción Hay una luz Canta conmigo, Mae En algún lugar Cosas de la vida Que veden y van No se pasen los hemáforos ¿Cómo, cómo? Eso es importante Eso es importante Dicen siempre cinturón de seguridad cuando viajan Ojo Atentos a eso Siempre cinturón de seguridad Chao Ya se fue Yo llevo todas estas bolsas No, Marika, no vas a poder Pesan mucho Pásame la otra Aquí, pónmela en el dedo gordo Ustedes saben que este dedo gordo Tiene como doble de fuerza No Pesa mucho, Libardo Hazme caso Marika, pesa mucho Dale, ya, tranqui Vamos, Kamau Vamos todos, ya Te salgo la canción En una sola maniobra ¿A dónde vamos? A casa A la cabaña de Mae Bueno chicos Ya nos vemos ahorita en la cabaña Mientras llevamos las cosas Wow Ya hay un perro y todo Nos vemos A que no adivinan chicos Encontramos un aventón Oigan Hay que ser recursivos en esta vida Y si alguien nos ayuda a bajar ¿Qué hay que hacer, Mae? Aprovechar Aprovechar Somos los rayos del mundo Uy, Marika, te vamos a caer Bueno Por fin llegamos A la cabaña Ya me puse gorrito Porque estaba súper despeinado Lo siento chicos Además También quiero decirles Que aquí el climita Es un poquito más frío Está entre los 23 y 25 grados Quiero que vean esta belleza No, no, no hablo de ti Bueno, sí también Qué lindo Quiero que comenten En la parte de abajo Si algún día Pasarían 24 horas Con nosotros En una cabaña así Marika, cada vez Se pone más y más Wow Bueno, lo primero Que vamos a hacer ¿Qué es, Mae? Pues vamos a entrar A dejar las cosas Y no sé Mirar Las camas Eh, ya Supongo Chicos, disculpen Si desenfoco un poquito No sé qué le está pasando Ey, cámara Reacciona Reacciona Bueno chicos Resulta que cambiamos De cámara Porque la otra No está enfocando Bien Además ya está Bastante oscurito Espero que pues No se asusten ¿No? Por el cambiecito Que va a tener Vamos a hacer el tour Por la cabaña house La cabaña house No la saboreamos Y no la cabaña house Y ustedes nos van a acompañar Bueno, Mae Va a ser nuestra guía Vamos, camas Vamos todos allá Mae la guía Nos va a mostrar La cabaña Wow Yo no la conozco Mae sí Pues porque pues He ya venido Varias veces aquí Creo que está en la jan Wow Tan, 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 tan Vamos a prender las las yeses Sí Wow Chicos, estoy viendo con ustedes Lo que estoy viendo en el momento Ustedes lo están viendo también Wow Qué cool, mae En serio Está súper linda Esa cabaña Qué linda me gusta mucho, wow, miren esto chicos, ay mira que hay café, café? si café, ya no sé café, ok, bueno esta es la cocina, la mayoría de esos que venimos son como mas asados y todo, ya que estamos en la cocina quiero dejarle algo muy claro a Malexa León, si yo hago comida ella arregla los platos, de una, o si yo hago comida tu arreglas los platos, miren esto, miren esto, la acabo de ver, por favor al terminar su visita dejar todo en su sitio limpio y ordenado, gracias, o yo, oye es que esta cabana la killan a veces o que? no, solamente mi familia, out, aquí hay un cuarto, wow un camarote, yo duermo arriba, y yo duermo abajo, pues si no, no me gusta dormir sola, no te gusta dormir sola? mira ahí cabemos los dos, será? a ver, a ver, uuuh claro que si, estas contenta mae? si, estoy muy emocionado por esta aventura, no se que vaya a pasar, ok vamos continuemos con el room tour, el room tour, bueno síguenos iluminando querida guia, oye sabes que realmente vamos a pasar, porque no sueltas el bolso ya llegamos mae? le gusta hacer ejercicio, quemar calorías constantemente, vamos a ver, wow, pero esto es muy amplio no? otra cámara o podemos dormir en cuartos separados no, peor aquí hay muchos zancudos no no tantos no, derecha, izquierda, derecha, izquierda a ver, derecha, que hay detrás de la puerta derecha, ya lo sabremos en unos momentos tan 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 No sé por qué estoy cantando tanto esa canción últimamente. Yo quiero hacer la presentación del siguiente cuarto. Ok, es el cuarto de mi mamá. Vamos a entrar al cuarto de la mamá de Mai. Nunca ha entrado, pero pues les voy a orientar. La luz se prende de acá. No, no estoy ahí, yo estoy acá. La otra, ya. Jey, welcome to my room. ¿Cómo es que se estrenó una cama, Mai? Yo sé, doña Sandra, que cuando vea esto se va a enojar mucho, pero... Te pegaste re duro. Bueno, aquí les puedo mostrar la colección de sombreros de doña Sandra. Doña Sandra la vi bien ahí con los sombreritos, a ver. Pruébatelos. Vamos a probar los sombreros aquí. Míralos por dentro, ¿no? Ya tienes que sacudirlos y todo. Uy, oh, cuando vayan a fincas que no conozcan, siempre sacudan todos, zapatos, sombreros, todas las cosas. Ustedes van a decir, ¿cómo me queda mejor? ¿Qué tal? Parte 1. Vamos, pózalo. Tú puedes. ¿Este? Sí. El sombrero volteado. Ajá. El sombrero volteado. El famoso sombrero. ¡Upa! ¡No! Pero si es... Buyerengue, huepaje. ¡Huepa! Buyerengue, huepaje. Buyerengue, huepaje. Buyerengue, huepaje. Upa. El blanco. Es que este es el muy Prince. Y el otro también. Como todo chic. Ni quiera mi caballo, soy mi caballón para esto, lo siento. Uy, ¿qué tenemos aquí? No, pues... Con esto seducen, ¿no? Bueno, chicos, ya. Dale, ¿quién será? ¿Y este es...? Uy, aquí hay otra puerta. Me encantan las puertas. Me encanta descubrir lo que hay detrás de las puertas. No te vas a emocionar mucho. Es un baño. Y bueno, creo que ese fue el tour de la cabaña, ¿no? Sí. ¿Y ahorita qué vamos a hacer? No sé qué... Pues desempacaremos las cosas y luego... Hablar un rato. Sí. Bueno. ¡Vamos! Bueno, chicos. Ahorita resulta que... Vamos a ir a hacer una... Jogatica bien buena. Con masita y así. Vamos a ir por leñita. A meternos al bosque. A buscar leñita para... Hacer la fogata. Aunque va como a llover, ¿no? Sí, está como chispeando. Pero esperemos que no. Esperemos que no. Yo quiero hacer mal papis. Sí se puede. No creo que se apague. Simplemente está como chispeando. Vamos. ¡Vamos por leña! ¡Vamos! Ya creo que los tengo aburridos con esa canción. Chicos, ya fuimos por leña. Realmente no fuimos porque... Aquí Mae tenía su guardado. Tenía una caleta de leña. Pero unos cuantos palitos. Espero que eso nos alcance. Sí. Ya está oscuro. Ya... Ahorita estuvimos como comiéndonos unos bonjursitos que traímos como para... Por si nos daba hambre porque ya veníamos como muy comidos desde Cúcuta. ¿Cierto? Yo estoy súper lleno. Entonces como que no vamos a hacer comida. Vamos simplemente como a prender la fogata. ¿Para qué? Hacer malvadiscos. Malvadiscos deliciosos. ¡Ay, ay, ay! Quiero que vean esto, miren. Ahorita acabamos de mirar algo súper chévere. ¿Sí o qué Mae? Vamos a mostrarles. Encontramos un caracol. Miren, qué lindo. Wow. Será que quiero hacer algo? ¿Qué vas a hacer, Mae? Que le vamos a tocarle un ojito. No, no lo lastigues. Ay, no, no, no. Qué pecado, lo metió de una vez. Ok, y llegó el momento de armar la fogata. Ya. le vamos a tocarle un poco más rápido un poco más, Lynn pues hay siguiente proyecto por tiempo. Como empezamos a tocarle un poco más para el tiempo. Vientos de olla de la셔서. Bienvenidos a buscarlo. Gracias por ver el video.